Saludos y gracias por acompañarnos nuevamente en otra conversación de temas de salud. Hoy estamos con la podiatra Lourdes Cuddy, una amiga de la revista de medicina y salud pública y una gran especialista. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Bueno, hace tiempo que no conversamos, creo que desde el inicio prácticamente de la pandemia, así que le quería preguntar, ¿verdad? ¿Cómo se ha modificado quizás tanto su práctica y cuáles son los principales problemas que enfrentan sus pacientes ahora para lidiar con todo lo que nos impone la pandemia? Yo creo que es preocupante lo que se está viendo desafortunadamente. Yo creo que el temor a visitar y salir del hogar ha hecho que muchos pacientes subestimen los síntomas que presentan en sus hogares o esperan a que tengan complicaciones mayores antes de buscar ayuda. Así que estamos viendo en la mayoría de nuestras prácticas una disminución al flujo de pacientes y los pacientes que llegan, llegan con complicaciones que no esperábamos. Claro, eso significa también que quizás más tarde, en el año próximo, vamos a ver más pacientes con ya condiciones mucho más graves y quizás hasta un aumento en amputaciones, que también es parte de su clínica, de lo que usted trabaja. Desafortunadamente los estudios dicen que luego de este tipo de pandemias se esperan unas horas, unas olas significantes de pacientes complicados. ¿Y cuáles son las posibles complicaciones que tenga ese paciente que ha sufrido una amputación? Quizás de ordinario hay unas complicaciones ahora grabadas por todo esto que estamos hablando. Totalmente cierto, y es absoluto. Para nosotros poder entender la magnitud y la severidad de las complicaciones en los pacientes que tienen amputación, tenemos que entender que una gran cantidad y una mayoría de estos pacientes son pacientes diabéticos. En Puerto Rico se practican aproximadamente 400 amputaciones al año, eso son muchísimas amputaciones, y el 75% de esos pacientes son pacientes diabéticos. Así que si pensamos que este paciente de por sí se nos va a complicar con una amputación, a eso tenemos que añadir las complicaciones que de por sí trae la diabetes como condición. Las complicaciones y las enfermedades que va a traer una amputación va a depender muchísimo del nivel de amputación que se haga al paciente. Existen varios tipos de amputaciones. Mientras más lejos del corazón esté esa amputación, y me refiero a los dedos, al pie, menos complicaciones va a tener ese paciente. La razón es porque va a ser un paciente que puedes poner a mover muchísimo más fácil, ¿verdad? Y más rápidamente, y va a guardar un periodo en su hogar, en una cama o en el hospital, muchísimo más corto. Existen amputaciones de dedos, existen amputaciones de pie, ¿verdad? La amputación trasmetatarsal, que es esa amputación que coge toda la parte frontal del pie. Ese tipo de amputación, ambas son amputaciones que tienen unos riesgos generalmente mínimos, no tienden a ser muy serios, tienden a ser riesgos o complicaciones de infección, de que tengan una dificultad en sanar o que se tarden en hacer un tipo de curación una vez se amputa, se amputa esa parte de la extremidad, ¿verdad? Un dedo o todos los dedos. Pero es un paciente que usualmente puede ponerse a caminar bastante rápidamente con el calzado o la prótesis que se le dé más apropiada. Ya una vez hablamos de amputaciones muchísimo más proximales, más cercanas al corazón, empieza a complicarse el panorama. Empezamos a tener un paciente que va a tener muchísimo más problema de movilidad y una posibilidad de infección y estar recluido en el hospital por un periodo muchísimo más amplio. Y sobre implicaciones a la salud futura de ese paciente, sé que hemos hablado de que una amputación es algo bastante drástico, que tiene implicaciones sobre la salud global de ese individuo, incluso sobre la vida, la expectativa de vida. Es así. Hay un refrán muy común, esto es un tema que salió hace unos años, que dice salvar una extremidad es igual a salvar una vida. Porque los números son claros. Mientras más posibilidad de amputación tenga este paciente y una vez amputado, su riesgo de mortalidad se multiplica. Dicen los números, ¿verdad? En pacientes y en Puerto Rico se practica aproximadamente el 71% de las amputaciones que se hacen son amputaciones debajo de las rodillas. Hay una diferencia muy grande entre una amputación debajo de las rodillas a una amputación arriba de las rodillas. Por ejemplo, un paciente amputado debajo de las rodillas tiene un 90% de posibilidad de que pueda caminar con una prótesis. Un paciente amputado arriba de las rodillas solamente tiene un 30% de posibilidad de caminar con una prótesis. ¿Qué significa eso? Pues yo básicamente un paciente amputado arriba de las rodillas lo estoy destinado a tener un alto grado de incapacidad, depender de otra persona y de lo que eso conlleve. Dentro de las complicaciones más frecuentes de esos dos tipos de amputación siempre va a estar la infección, que la herida se demore más en sanar, hay una disminución en la calidad de vida del paciente, vamos a tener usualmente y en muchas ocasiones, mientras más prolongado esté en cama este paciente, tenemos un aumento en posibilidad de pulmonía. Esas son las complicaciones inmediatas. Y físicas, porque habrá otras también sobre la calidad de vida global de ese paciente, su psiquis, el estado emocional, la enfermedad mental, la ansiedad, la depresión, esas son enfermedades que causadas por los niveles de amputación, ¿verdad?, de la extremidad. La enfermedad más común causada por amputación y es la más mortal, es la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué la enfermedad cardiovascular? Porque Dios nos hizo con un corazón que va a bombear para cuatro extremidades. Una vez la persona pierde una extremidad, está perdiendo una gran cantidad de masa corporal. Y ese corazón que está acostumbrado a bombear cierta cantidad de sangre, de momento tiene un problema hemodinámico. Y eso hace que los pacientes comiencen a tener problemas cardíacos, ¿verdad? Este tipo de pacientes tiende a tener un corazón grande y a compensar de diferentes formas para la pérdida de extremidad. Así que la mortalidad generalmente está relacionada a problemas cardiovasculares. Eso es sin pensar que la mayoría de las causas por las cuales ocurren las amputaciones es por problemas circulatorios. Y el problema circulatorio no se limita a un problema circulatorio en la pierna. El cuerpo no dice, ah, no, yo solamente voy a tapar las arterias de las piernas, ¿no? El cuerpo tapa las arterias de las piernas, las del corazón, las de los riñones y las que van a nuestro cerebro. Por lo tanto, ya de por sí sabemos que cuando tenemos un paciente con amputación por problemas circulatorios, ese paciente ya va a ser muy posible, hay un candidato a problemas de corazón, a problemas de ataques al corazón, a problemas de strokes, ¿verdad? De ataques cerebrales y diálisis, obviamente. Tanto más importante, doctora, entonces evitar esa amputación. En el caso de los pacientes diabéticos, pues debe tener su diabetes bajo control. Pero ¿cómo es que se llega a ese...? ¿Cuánto debe ser el daño quizás al sistema para requerir una amputación? Va a depender de muchos factores. Un paciente que tiene muchísimos años siendo diagnosticado con diabetes, es más propenso a tener problemas y daño a la cobertura de las arterias, así que tiende a tener más problemas vascular. Un paciente con niveles de azúcar elevados por periodos prolongados, que desafortunadamente de eso vemos montones. Es un paciente que como no puede ver el daño que hace los niveles de azúcar elevados, desconoce que está ocurriendo un problema en el flujo circulatorio. Así que es un paciente que lleve mucho tiempo diagnosticado con diabetes. Si encima de eso es un paciente que tiene niveles de azúcar elevados por periodos prolongados, eso es un candidato de alta probabilidad y lo pone en riesgo de amputación. Si encima de eso es un paciente que no busca ayuda paliativa o preventiva, especialmente en el cuidado de sus pies, que quiere decir que anda descalzo, que no anda con el calzado apropiado, que ve un callito y no le hace caso, que ve sus uñas alargadas o las ve enterradas y básicamente no hace gran caso porque no siente que tiene un problema, porque tiene dificultad teniendo ese tipo de sensación, pues es un paciente que se pone en mayor riesgo de pérdida de amputación. Pues hablemos de ese pie diabético, ese pie de la persona con diabetes, que puede tener alguna de esas complicaciones, incluso callosidades y tratárselas en la casa o que le salga alguna lesión y no se la trate, quizás incluso porque ni lo sienta. ¿Cuál es la importancia de ir al médico y verificarse el estatus de sus pies e incluso si tiene alguna de esas cosas, pues que sea el médico quien lo trate para evitar esa amputación precisamente? Si de 10 pacientes amputados, 8 tenían una úlcera en la pierna, en el pie, ¿verdad? De 10, 8 van a tener una úlcera en el pie. Pero la úlcera en el pie comenzó siendo usualmente un callo, un callo simple, y ese callo simple usualmente porque tiene un peso inapropiado, porque tiene una presión anormal en cierta área, se desarrolla en una úlcera. Y ya te dijimos que de los 10 amputados, 8 van a tener úlcera en el pie. Así que el paciente que tiende a tener un cuidado, un cuidado de seguimiento para mantener un pie saludable, ese paciente está en menos riesgo. ¿Por qué? Porque su podiatra va a poder identificar cuando tiene un callo que le preocupa y va a poder tratar de buscar tratamientos para evitar esos puntos de presión anormales en el pie. Así que si tenemos forma de nosotros evitarlo, claro que lo tenemos. Doctor, muchas personas hacen el cuidado de sus pies en casa. En este caso, la persona con esa diabetes que puede ver a ser propensa a estas úlceras, a estos callos, ¿debe con regularidad visitar el podiatra? Completamente, eso es vital, eso es vital. Los pacientes diabéticos tienen pérdida de sensación por neuropatía y ese paciente no ve el daño y no lo siente y estamos claros, ¿verdad? Que eso es parte de la condición y desafortunadamente en muchas ocasiones esperan a tener una complicación mayor a ver sangrado en la media, a ver un área roja innecesario porque eso comenzó siendo algo pequeño y usualmente es algo tratable. Y los estudios dicen que más del 50% de los pacientes que utilizan servicios multidisciplinarios para tratar su condición no tienen complicaciones o tienen unas complicaciones mínimas. Así que los estudios son claros. Volvemos a lo que hablamos en un principio, desafortunado, el paciente diabético por la neuropatía tiene menos percepción de las complicaciones que tiene por su condición. Y al no poder sentir y al no poder ver muy bien las complicaciones no tiende a buscar ayuda. Y en estos tiempos de la pandemia, así lo vemos. Claro, y sobre todo porque también es una parte del cuerpo, un área que casi siempre está tapada, que muy pocas veces la ven otras personas. A veces ni siquiera la pareja, ¿verdad? Porque uno está todo el tiempo calzado, o sea, que es bien interesante. Y esos datos que usted dice, de ese porciento tan alto de personas que tienen estas complicaciones, porque todo comenzó con una úlcera, me parece que son totalmente prevenibles entonces. Son prevenibles, son prevenibles. Y nosotros siempre debemos estar desafortunadamente pendientes al hecho de que la pérdida de una extremidad significa una alta posibilidad de mortalidad. El nivel de amputación, y eso es a lo que se debe reiterar, el nivel de amputación va a depender de cuánta circulación llegue hasta esa área, ¿no? Si uno puede amputar, si puede hacer una amputación de un dedo, pues porque tengo suficiente sangre para que esa área sane. Si no tengo suficiente circulación a esa área, no está llegando bien el sangrado para poder sanar, pues se debe hacer una buena evaluación vascular, ¿verdad? Y utilizar en Puerto Rico existen excelentes especialistas en circulación que nos ayudan a llevar sangre a esas áreas que necesitamos para poder entonces definir el nivel de amputación. Los estudios dicen que un paciente amputado arriba de la rodilla, que esa es de la peor amputación que puede existir, ¿verdad? En cinco años tiene solamente una posibilidad de un 30% de estar vivo. Un paciente amputado debajo de la rodilla en cinco años tiene un 70% de posibilidad de estar vivo. Así que la diferencia es grandísima. Parte, y tengo que decir, en Puerto Rico, afortunadamente estamos viendo, aunque los 400 es un número grande y queremos muchísimo menos de eso, estamos viendo que hay una disminución de amputaciones y gran parte de eso se debe a los procedimientos endovasculares que existen actualmente, a que podemos identificar un paciente en una etapa muchísimo más temprano, antes de que tenga una úlcera. En un cuidado rutinario, en la oficina del podiatra, nosotros podemos identificar un paciente que nos preocupa su flujo circulatorio y ponerlo a hacer tratamiento y hasta procedimientos para mejorar su circulación antes de que ese paciente se complique. Así que prevención sí la hay. Una vez se da la amputación, doctora, ¿cuánto puede ser el proceso terapéutico para la recuperación, para que sane, digamos, esa intervención? Va a ser bien complejo y va a depender de muchísimos factores. Un paciente con una azúcar controlada va a sanar más rápido porque el cuerpo tiene una posibilidad de responder muchísimo más rápido a ese efecto de amputación. Aparte de eso, la edad del paciente tiene mucho que ver, ¿verdad? Un paciente más joven que quizás es más cooperador en muchísimo sentido y tiene mucho menos miedo a poder levantarse más rápido y empezar a utilizar una prótesis. Ese tiene una menor posibilidad de complicación. La edad del paciente, su nivel de azúcar va a incidir grandemente en cuán rápido se puede sanar este paciente de la amputación. Una vez los pacientes son amputados, se vuelve crucial atender tres temas importantísimos que son control de presión, de la presión arterial, porque sabemos que tenemos un daño cardiovascular significante, control de azúcar, porque sabemos que eso va a hacer que este paciente tenga muchísimo menos complicaciones y una sanación muchísimo más rápido y el control del colesterol, que muchísimas veces no le hacemos caso, pero sabemos que tiene una incidencia grande en nuestra respuesta cardiovascular y cómo nos complicamos para tener menos posibilidad de ataque cardíaco. Conozco casos de un proceso de terapia de más de un año. ¿Eso es típico o quizás ahí hubo complicación? Terapia para sanar, digamos, luego de la amputación. Es muy complejo, porque vas a tener una herida que debes sanar y recuerda que mientras más complicado es ese paciente en cuestión de sus niveles de azúcar, en cuestión de cooperación, en cuestión del tipo de calzado, más dificultad va a tener el sanar. Así que un paciente que quizás no tiene el mismo grado de cooperación en el hogar, pues se va a extender ese periodo de recuperación. Un paciente que tiene más ayuda, que está más comprometido con su salud, ese es un paciente que se tiende a recuperar más rápidamente. Y no podemos dejar de considerar el hecho de que la amputación va a aumentar la carga emocional al paciente, la carga a su familia y los costos del cuidado de su salud. Así que todo eso tiene que cooperar para nosotros poder tener un paciente que se recupere más rápidamente. Esa es la otra pregunta, si estos tratamientos postoperatorios de recuperación y terapia los cubren la mayoría de los planes médicos. Sí los cubren, ciertamente los cubren. Donde quizás vamos a ver porque el plan médico, al igual que a la sociedad, a nosotros nos interesa que este paciente se recuere lo antes posible para que tenga una mejor calidad de vida y a que tenga menos costos al sistema de salud, ciertamente. Pero tenemos un acuerdo hasta donde sea la amputación, va a aumentar la posibilidad de que necesita este paciente. No es lo mismo un paciente con una amputación de un pie a una amputación de una pierna que voy a necesitar empezar a hacer la terapia física para una prótesis, poderlo hacer, encajarlo en una prótesis y que ese paciente se sienta cómodo para hacerlo lo más independiente posible. O sea, que el llamado es a prevenir, a visitar su podiatra y pues obviamente a mantener el control de esa azúcar que es lo que básicamente usted señala que usualmente provoca estas amputaciones. Correcto, y que siempre tengan, aprendanse el lema salvar una extremidad, salvar una vida. Pues muchísimas gracias doctor, ¿alguna otra orientación que pueda recibir alguna persona que esté en ese proceso, personas diabéticas para que eviten esas amputaciones y quizás los que ya han pasado por el proceso para que mantengan verdad sus visitas y no las interrumpan por esto de la pandemia? Absolutamente, no tengan miedo, las oficinas estamos preparados con todas las medidas para nosotros poder dar continuidad a lo que nos preocupa y poder disminuir esta ola de complicaciones que esperamos que nos ocurra. Así que con mucha confianza que visiten a sus médicos y traten sus condiciones. Claro que sí, todavía ese número sigue siendo alto, ¿verdad? Significa que casi todos los días una persona en Puerto Rico tiene que ser amputada. Desafortunadamente, más de una persona en Puerto Rico tiene que ser amputada y deberíamos poder ver números más bajos que eso y a eso es lo que estamos todos trabajando. Pues qué bueno que tenemos la orientación, así que le damos las gracias y le pedimos al público que comparte esta información como señalé con cualquier persona que le pueda ser útil para salvar esa extremidad y a su vez salvar, ver a su vida, mejorar su calidad de vida y poder extender todo el tiempo que tenga para disfrutar en salud y con su familia. Muchísimas gracias, doctora. Un placer. Muchísimas gracias a ti. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctora.